En la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, se encuentra el mayor yacimiento de carbón mineral de nuestro país, descubierto a comienzos del siglo pasado y desarrollado por el Estado Nacional, con una importante infraestructura de producción y puerto propio en Punta Loyola, Río Gallegos. Luego de un corto periodo de privatización, que fue negativo para el quehacer local, fue recuperado por el Estado y en el año 2003, el expresidente Néstor Kirchner, mediante un nuevo plan de inversión, comenzó su modernización y resguardó de la seguridad laboral a más de 1.100 trabajadores con normas internacionales de laboreo de la única mina de carbón subterránea del país. A fines de 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner adjudicó a la UTE Isolux Corzán la licitación por la construcción de una central de 240 megawatts en boca de mina, que cumple el sueño de 50 años de los habitantes de la cuenca carbonífera de darle valor agregado al carbón en boca de mina. Con el proyecto, la obra de interconexión al circuito energético nacional en el norte de la provincia de Santa Cruz, incorpora una alternativa más de provisión a la matriz energética nacional, permitiendo el desarrollo industrial y el comienzo de nuevos proyectos de inversión y desarrollo en la provincia. Se destaca la última tecnología a nivel mundial, aplicada en la generación de energía eléctrica a partir del carbón, utilizando calderas de lecho fluido y turbinas de primer nivel tecnológico, asegurando el cuidado ambiental y cumpliendo las estrictas normas de seguridad de la Unión Europea como cláusula técnica del proyecto. El proyecto técnico contempló el enfriamiento del ciclo térmico a través de aerocondensadores, no requiriendo la utilización de agua para el mismo. La tecnología aplicada en la caldera, mediante el uso de caliza, permite la neutralización de emisiones nocivas a la atmósfera, tradicionalmente muy costosas de atrapar en anteriores tecnologías de carbón pulverizado. Incorpora también la utilización de las cenizas en aplicaciones de fabricación de ladrillos, agregado en material para carreteras, el reemplazo de un 20% del material, llamado clinker, para la fabricación del cemento, convirtiendo así a un residuo en un producto de pronta aplicación en el mercado nacional. La obra está emplazada entre las localidades de Julia Dufour y 28 de noviembre y emplea 700 personas, esperándose llegar a un máximo de aproximadamente 900 trabajadores, capacitados en obras civiles de construcción, metalúrgica y especialidades técnicas. Lo que sumado a las 2.200 personas que actualmente están trabajando en el yacimiento para la preparación de la mina con el fin de abastecer de carbón a la nueva usina, con una cantidad de 1.200.000 toneladas anuales, demuestra el firme propósito de un desarrollo sustentable desde la minería para un modelo equilibrado de país. Música 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 Música